El 1 de enero del 2023 empezará la verificación obligatoria en Puebla con el siguiente calendario del primer semestre y con un costo de 628 pesos. Enero-Febrero, engomado amarillo con terminación de placas 5-6. Febrero-Marzo, engomado rosa con terminación de placas 7-8. Marzo-Abril, engomado rojo con terminación de placas 3 y 4. Abril-Mayo, engomado verde con terminación de placas 1 y 2. Mayo-Junio, engomado azul con terminación de placas 9 y 0. Las multas por no verificar serán de 2.886 pesos.